Estoy impresionado con lo que vamos a ver a continuación, este video de una golpiza a un adulto mayor por parte de Carabineros. Ahí estamos viendo las imágenes, son muy, muy impactantes. Esto es el marzo de la marcha del domingo, ¿verdad? Sí, del Día Internacional de la Mujer. Así es. Revisemos cada uno de los videos porque después apareció otro. ¡Déjalo en paz! ¿Qué te dio por él, Juan? ¡No te hizo nada! ¡No te hizo nada, Juan! ¡No te hizo nada, Juan! ¡No te hizo nada! ¡Mira lo que estáis haciendo! ¡Puede ser tu papá, Juan! ¡Puede ser tu papá! ¡Puede ser tu papá, Juan! ¡Pero por qué la... ¡Venga, Mariana, señora! ¡Venga, Mariana! 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 Observa al adulto mayor, que posteriormente es reducido, y se lo observa dándole un puntapié. A un efectivo policial, y después la consecuencia es la brutalidad que observábamos en pantalla. Sí, consignar que es un hombre de 69 años, ¿ah? Y que invita a varias preguntas, que es el tema del que hablaremos después, el uso proporcional de la fuerza, una vez que está reducido el hombre, ¿por qué seguir propinándole los golpes? Pero también consigna otro tema, y es el abatimiento de unas fuerzas policiales que evidentemente están también colapsadas, física y emocionalmente. Es un tema que yo creo, o sea, yo creo que invita a una serie de temáticas fundamentales, porque esto lo estamos viendo todos los días, y lo único que indica la noticia es que se va a grabar. El video, primero, se hizo viral el primer video, por muchas horas, y después finalmente Carabineros libera este video a través de la cámara que manejan en su cuerpo, que registra entonces lo que pasó. Claro, y que explica, explica, no justifica, explica los sucesos posteriores, ¿no es cierto? Porque yo creo que acá es muy importante cómo van sucediendo los hechos, y tal como tú decías, Amaro, cuál es el uso proporcional de la fuerza que efectivamente utiliza Carabineros, y que llega hasta un grado que yo creo que no queda ninguna duda de que es excesivo, que es condenable y que es inaceptable. Claro, hay una secuencia de hechos, pero a lo que se llega finalmente, la verdad que no tiene justificación. Hay una imagen final que yo invitaría a ver si nos podemos detener, que es la imagen donde posterior a la golpiza se observa al carabinero que propina los golpes, y lo ves inclinándose también, y es bastante elocuente esa imagen final, veamos si es que lo consigna este video. Sí, como de cansancio, de abatimiento, de que ya está, ya no puede más. Lo que, ojo, no estamos justificando, lo que estamos es dando un contexto amplio. Ahí veamos por qué es una imagen final donde se observa, ¿la ves? Sí, ahí se ve, ahí se ve. Una persona que ya está reducida, estoy acordando, no es la misma intensidad, pero te acuerdas de la detención de una pareja en Viña del Mar, donde la carabinera golpeó a la copiloto, y hablábamos del protocolo que usa la fuerza y que tiene la expertise. Que la trataba de bajar del auto, ¿te acuerdas? Y la cacheteó, la cacheteó, la tomó del pelo y la trató de sacar. Jalándola la trata de sacar. Acá hemos hablado siempre, hasta ahora, a ver, de dos formas se ha hablado de este tema. Porque, por un lado, claro, existen incidentes puntuales, y que siempre se ha dicho por parte también de carabineros que son incidentes aislados, y cada uno de ellos tiene que ser investigado, y está siendo investigado por parte de la Fiscalía cuando hay denuncia. Pero, por otro lado, existen los informes de derechos humanos de distintos organismos, desde la Amnistía Internacional, está Human Rights Watch, está el informe de las Naciones Unidas también, ¿no es cierto? Y los sumarios de la policía, que también tiene una contra inteligencia. Y aparte los sumarios de la policía, pero en esos informes se habla de la utilización excesiva de la fuerza de manera institucional. No se habla de violación sistemática de los derechos humanos, pero sí de una política institucional que ha llevado a que se produzcan estos hechos. Entonces, ahí estamos en la discusión de dos mundos. ¿Son hechos aislados, que tienen que ser castigados sobre la persona puntual, autora de los hechos, o aquí estamos hablando de un problema mayor, que es el que acusa muchísimo, y que por lo tanto tiene y genera responsabilidades institucionales superiores, en carabineros y eventualmente también en el gobierno, como lo están planteando muchos parlamentarios. La pregunta es, ¿quién determina si ese exceso del uso de la fuerza es aislado o ya pasa? No voy a hablar de sistemático, pero ¿es aislado o es un problema ya institucional? Porque en algún minuto hay que ponerle tope. ¿En qué momento es sistemático? Claro, pero antes de llegar al sistemático, porque siempre se ha hablado por parte de la autoridad que estos son hechos puntuales, son hechos aislados que se están investigando. Antes de llegar al sistemático, hay un momento en que uno tiene que decir, a ver, controlemos esta situación, ¿cómo lo bajamos? Pero ¿quién pone? ¿Quién debiese poner ese tope máximo? ¿Es el Ministerio del Interior? ¿Es el propio carabinero? ¿Es la institución desde su general director? Porque no podemos llegar al sistemático. Llegar al sistemático ya es un riesgo. Es un tema que tiene que ver con responsabilidades, que se van efectivamente elevando. En la medida en que los hechos se repiten y se convierten en recurrentes, ya estamos hablando de otra cosa. Ese es el problema. Primero es la persona a cargo de la tenencia, después es la verdad la persona a cargo de carabineros. Yo lo hice, bueno, en 10 minutos, ¿cuál es la gota? ¿Qué roba se pasa? Solamente pedir las declaraciones de carabineros, que también sería bueno escucharlas a dirección, si las tienen a mano. Pato, por favor. Una cosa bien concreta, la diferencia entre lo recurrente y lo sistemático tiene que ver con la orden del Estado. De otra forma, como el mundo ha regulado el uso de la fuerza, porque el uso de la fuerza de las policías es legítimo bajo un Estado de Derecho, pero también bajo una regulación internacional. Hasta aquí, todos los organismos de derechos humanos han sido bastante prudentes en calificar el uso de la fuerza como excesivo. No sistemático, solo porque lo que separa lo sistemático de lo regular es la participación del órgano político sobre las policías. Evidentemente, nadie hoy día podría sostener que el Ministerio del Interior ni ningún órgano político está ordenando esta violencia que podemos ver como en este caso. Pero tampoco podríamos sostener de ninguna forma que la institución no sabe lo que está pasando y es ahí donde las declaraciones de carabineros, a mi parecer, son más graves todavía. Y es interesante, desde una perspectiva legal, ya lo vas a escuchar, vamos a escuchar a Enrique Monrás, que es el jefe de la zona metropolitana oeste, porque también argumenta de que el juzgado de garantía admite la detención de dicho sujeto. Veamos las declaraciones. La persona que protagoniza el video que se ha hecho viral fue detenida por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica y procediendo en la detención de otros violentistas quienes lanzaban objetos contundentes. Hemos dispuesto una investigación administrativa con el objeto de evaluar el procedimiento policial y determinar si el uso de la fuerza empleada se encuentra ajustada a los protocolos institucionales. Ahí están las declaraciones entonces del jefe de la zona metropolitana oeste. Contrasta también con lo que se vivió en la comisaría de los espejos, donde 70 personas invalidan la fuerza de carabineros dentro de una comisaría que es mínima en comparación a estos otros sujetes que le lanzan bombas molotov, que utilizan también armas, entonces aquí hay contrastes día a día. Hay que sopesar, de todas maneras hay que sopesar. Yo creo que también, bueno, ahí hablabas de una correlación de fuerzas donde hay aproximadamente 70 personas atacando una comisaría donde hay 10 uniformados. En el caso, verdad, que estamos hablando ahora, está el tema del uso proporcional de la fuerza, está también otro tema y es que entre los propios carabineros la contención hacia otro carabinero cuando se está excediendo en su golpiza, en la represión y reducción finalmente de un individuo. Porque estamos hablando de que, y es una gran interrogante también, cuál es el tratamiento que se le está dando, verdad, a carabineros durante estos últimos cinco meses, donde han tenido una rutina permanente y es evidente que están sufriendo estrés y también hay un agobio emocional. ¿Se aborda? ¿Se aborda como tema más allá de los protocolos? ¿Sabes qué me pasa a mí con el tema? Es que yo hubiese esperado que después de esta especie de receso de febrero, a donde uno hubiese esperado una recuperación de las fuerzas de carabineros y una nueva estrategia y una nueva manera, lo que viene ocurriendo o al menos lo que estamos viendo, más allá de la opinión, es que se repite lo mismo de octubre, de noviembre, de diciembre y de enero. Y por lo tanto no hay un cambio profundo en la manera. ¿En el protocolo no iban a venir fuerzas internacionales o un grupo de personas a hacer y a chequear esos protocolos? Hubo revisión y ha habido revisión permanente de esos protocolos, pero vemos acá que, a ver, acá yo creo que no hay protocolo que pueda justificar. Absolutamente no, ninguno. Si estuviéramos, yo pido que hagamos el ejercicio de ser, mirarlo de la manera lo más objetiva posible. Pensemos si esto, estuviéramos viendo imágenes de Hong Kong. Donde ha habido incidentes recientemente, ¿no es cierto? O hace algunos meses imágenes de Ecuador o lo que ha ocurrido en Nicaragua o en cualquier otro país. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de, y yo creo que lo pondríamos en esos términos, de brutalidad policial. De brutalidad policial y de uso claramente excesivo de la fuerza. Me parece a mí que la reacción de carabineros tiene que ser consonante con lo que indica el sentido común. No puede ser que, efectivamente, esta persona, este hombre de 69 años, le pegue efectivamente una patada, ¿no es cierto?, a un carabinero que estaba reduciendo a otra persona. Lo hace y trata de arrancar. Por lo tanto, debe ser detenido. Y si se resiste a la detención, es necesario el uso de la fuerza. Hasta ahí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Hasta ahí está el protocolo. Pero lo que pasa de ahí en adelante, a mí me parece, y yo creo que a cualquier persona razonable, le parece también, le debe parecer inaceptable, absolutamente injustificable y, por lo tanto, merece condena, merece castigo. Y también, creo yo, que merece también una explicación desde el alto mando que pueda tranquilizar a la ciudadanía. Y genera más distancia. Absolutamente. Lógico, más averrazo. Más distancia. Estamos con un contacto telefónico con el coronel en retiro, Pedro Valdivia. Bienvenido, Pedro, gracias por estar con nosotros. Interesado en tu expertise y en el análisis del protocolo, me imagino, viste las imágenes. Cuéntanos tu visión al respecto y si existe un protocolo y qué es lo que no se hizo y qué se debió hacer. Te escuchamos atentamente. Bueno, efectivamente, bueno, gracias a todos por la atención. Sí, efectivamente vi las imágenes. O sea, lo pluralizo porque no es solamente la imagen, está bastante idealizado la imagen donde se ve un carabinero, obviamente, haciendo uso de la fuerza, probablemente fue un mille día, contra una persona adulta mayor. Lo que no se ve es la acción previa de ese mismo adulto mayor y en el contexto general se ve la agresión de ese adulto mayor. Por lo tanto, bueno, pero estoy explicando lo que yo vi. En términos generales, en términos generales, esa persona finalmente terminó detenida y esa detención fue verificada como legal por parte del tribunal. Yo creo que en estos momentos, cuando nosotros, en el momento que se está viviendo ahí en general la sociedad y particularmente el tribunal de enero, debiéramos mantener un poco más de equilibrio y esperar obviamente el funcionamiento de los tribunales, que en definitiva quien dice si las fuerzas están bien o están mal. Con respecto a los protocolos, uno podría decir, bueno, a lo mejor hay un sucesivo de las fuerzas como reacción a una agresión previa. Probablemente hay una situación aislada, que el carabinero no se ve con una cobertura suficiente. Podría comenzar sobre esos aspectos. Pero vuelvo a decir, sí, la imagen es fuerte, vista en esa instancia, pero hay que verla en un contexto general. Sí, lo preocupante, y lo saludo, muy buenos días. Lo preocupante es que efectivamente, claro, consignamos el hecho de que hay una desproporción numérica. Dicho eso, lo interesante, verdad, que consignan las imágenes es que tras la reducción del individuo, el individuo está en el suelo, la golpiza continúa. ¿Qué explicación policial hay para justificar un acto de esa naturaleza? Y entendiendo los contextos, porque este no es un ataque a la institucionalidad, hay que entender aquello y tratar de despojarse, como bien señalaba Apolo, para ver esto, verdad, bajo un prisma de objetividad. Entonces, la invitación es, y la pregunta concreta, ¿qué justifica el seguir golpeando a un hombre que ya está reducido hoy en el suelo? Nada. Eso no justifica absolutamente nada, y la objetividad que usted me señala es la misma que yo trato de mantener en todo sentido de la vida. Cuando una persona está reducida, como en este caso, aun cuando haya una desproporcionalidad del ataque, pero ya está reducida, no lo justifica. Y de hecho, en algún minuto, en la investigación interna de Canadá, así lo va a meritar y así probablemente lo puede sancionar. Ahora, distinto es, por eso lo vuelvo a repetir, puntualizar solamente esa situación versus lo que es el contexto general. Si separamos las partes de esto, podríamos decir, bueno, la primera agresión es legítima, de hecho, delito, por lo cual la persona tiene que ser detenida. Si vemos la segunda parte, el carabineros ya golpeando a una persona que ya está reducida, también delito, a uso de la fuerza, uso de la fuerza en forma innecesaria con un determinado resultado de lesiones. Por lo tanto, las cosas tienen que ser objetivas por todos lados, porque de lo contrario, estamos generando y alimentando una situación que va a dañar a toda la sociedad chilena. Queremos agradecer el contacto telefónico con el coronel en retiro, Pedro Valdivia. Gracias por estar con nosotros y por aclararnos entonces esa visión del protocolo con el que se actuó entonces en esa jornada de domingo. Gracias, que esté muy bien, Pedro. Gracias a usted, que tengan un buen día. Nosotros vamos a ahondar en este tema de los videos. Vamos a tener invitados la diputada María José Hoffman, también el diputado Pablo Vidal. Eso ya viene, vamos a estar conversando con ellos en análisis de ese hecho y de otros que han ocurrido en estos últimos días. ...de la golpiza de carabinero a este adulto mayor y después se reveló la otra imagen de parte de carabineros. Los invito a ver los videos y luego lo conversamos con ustedes que son nuestros invitados hoy. Mira, si lo pueden poner desde un comienzo, por favor, dirección. ¡No te hizo nada! ¡No te hizo nada! ¡No te hizo nada! ¡Te grabé! ¡Te grabé! ¡Oye, no p***! ¡Te grabé! ¡Te grabé! ¡Te grabé, parao! ¡Te grabé! ¡Déjalo! ¡Es pa! ¿Qué te dio por él, Juan? ¡Ayúdenos, peronada! ¡No te hizo nada! ¡No te hizo nada! ¡No te hizo nada! ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Puede ser tu papá? Ahí está. Bueno, queremos abrir la conversación. Diputada Hoffman, por favor, comience usted. A ver, obviamente que es completamente condenable que exista este tipo de violencia, pero yo creo que esto hay que evaluar a medida. También hay otro video que muestra cómo esta misma persona que fue agredida... Fue agredida, sí, sí, no, por eso, no lo vi entero. Pero efectivamente yo creo que ese es el tipo de violencia que tenemos que condenar. En el caso puntual, y yo creo que por eso ha sido tan bueno que el Ministro del Interior haya traído estas cámaras corporales para poder ver efectivamente qué fue lo que pasó. Pero a mí me preocupa que quede instalado como que la violencia viniera de carabinero. Efectivamente, ahí hay barricada, hay gente que está intranquila, ellos están cumpliendo la labor lo mejor posible. Si hay efectivamente un error o un abuso por parte de este carabinero puntual, tiene que ser sancionado. Pero siempre creo que es justo distinguir tanto la institución como de estos casos excepcionales. La violencia no viene por parte de carabineros, sino que viene por aquellos que no han entendido y que no quieren entender que este no es el camino. Ni las barricadas, ni la violencia que tenemos nosotros mismos que podemos dialogar hasta que duela, pero no más violencia. Y yo espero que en eso, en este caso puntual, se aclare y terminemos porque la gente que vive ahí no puede seguir viviendo en ese tipo de situaciones de violencia. Diputado Vidal, ¿usted comparte esa impresión? No, tengo algunas diferencias. Yo de verdad creo que este es un video angustiante. O sea, lo que vimos, la reacción ayer en redes sociales cuando se conoció este video fue bastante unánime, bastante masiva de condena. Porque la verdad es que incluso viendo el video de la patada de esta persona a un carabinero, que no está bien, no lo voy a justificar ni lo voy a defender esa patada. Hay un principio básico, básico, para el cual las policías deben actuar en el establecimiento del orden público, que es la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Por lo tanto, ante una patada, que no está bien, que es condenable, no corresponde que nadie golpee a un carabinero, lo que el caballero recibe de vuelta es una ensalada de lumazos, golpes, patadas, en el piso, cuando ya estaba reducido, que son, sin lugar a dudas, un uso desproporcionado de la fuerza. Y lo que llama más la atención es que luego, cuando carabineros emiten un comunicado, donde uno tiene la expectativa de que va a tomar las medidas necesarias, no solo justifica el actuar de carabinero en esa acción previa, sino que además dice, vamos a evaluar si es que esto está dentro de los protocolos. ¿Qué medidas, según usted, deberían haber tomado? Bajo qué lógica esto podría estar dentro de los protocolos. Diputado, ¿qué medidas deberían haber tomado o esperaba usted que tomara carabineros? Carabineros se justifica, por ejemplo, en que el juez declaró como legal la detención. ¿Cuanto la detención? La detención. Pero probablemente el carabinero, o sea, el juez no tuvo a la vista el video de la agresión de parte de carabineros a la persona después. Ese es un caso que podría ser interesante que carabineros digan, vamos a poner a disposición también estos antecedentes, en el caso del juez, para verificar la legalidad de la detención. Porque con esa condición de abuso por parte de la policía en contra de este señor, la detención no tiene ese mismo carácter. Por eso tiene que haber un procedimiento. Otra cosa es investigar quiénes fueron las personas, quiénes son esos carabineros que actuaron fuera de protocolo, que se entreguen estos antecedentes, lo que uno espera de parte de carabineros en un proceso donde evidentemente es una institución deslegitimada, y lo hago una pequeña mención a propósito de lo que veíamos antes. Hablamos del robo del siglo a propósito de la sustracción de 14 millones de dólares, cuando todos en Chile sabemos que el Paco Gate, como fue conocido, son más de 30 mil millones de pesos que desaparecieron por parte no de estos carabineros que están de pie ahí, sino que por la oficialidad. Es una institución que en sí misma requiere de una reestructuración, de una intervención civil profunda para poder enfrentar esta situación. O sea, lo encuentro realmente preocupante que cada día más veamos que el actual de carabineros perdió toda legitimidad, y eso es gravísimo. Ya, pero Pablo, pero pongámonos de acuerdo en hacerlo, porque se han presentado dos reformas y las trancan en las comisiones. No sé a qué te refieres con trancarlas. Pero yo creo que es urgente, la reforma es urgente, pero hay que distinguir de los casos puntuales. Sí, pero está en el Congreso, pero ha tenido varias, en el fondo, propuestas para modificarla, porque no es lo mismo de lo que ocurría en carabineros antes del 18 de octubre que las necesidades que están teniendo hoy día. Entonces, al final, yo creo que gran parte de esta violencia, donde es muy doloroso para las familias y para nuestro país, yo creo que también responde a nuestra incapacidad de poder avanzar, de darle herramientas a carabineros, de ponerle los límites que son razonables. Yo creo que el proceso es el correcto. Pero yo tengo una duda. Yo sé qué habrías esperado tú que ocurriera con el carabinero. Tú dices que ese procedimiento es correcto. No, el proceso de investigar es el correcto. ¿O tú crees que habría que hacer otra cosa? No, lo que yo espero es que los carabineros no agarren a palo a la gente de esa manera en las calles. Yo espero que... Y que la gente tampoco agarra palo a carabineros. La violencia quiere cerrarla, venga de donde venga. Yo creo que sobre esa base, yo pienso que hay coincidencia, no creo que alguien diga lo contrario, que obviamente la violencia en contra de carabineros corresponde a un delito, hay que perseguirlo o castigarlo. En ese sentido, a la persona la tenían que efectivamente detener porque le pegó a un carabinero. Y eso tiene una sanción. Y eso tiene una sanción. Yo creo que esa es la primera coincidencia. Y la segunda coincidencia es que creo que vamos a estar de acuerdo en que hay uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros en el momento de la detención de esta persona. Porque tal como decía el diputado, en el momento que ya está reducido, le siguen pegando y de una manera muy brutal. Yo decía antes, esto en cualquier parte del mundo, si nosotros lo estuviéramos viendo desde acá, diríamos aquí hay brutalidad policial sin duda. Y eso hay que investigarlo y castigarlo también. No creo que haya duda con respecto a esas dos cosas. En un proceso, ni una. ¿Dónde empiezan a surgir, me parece a mí, las diferencias? Y creo que hay que discutirlo. ¿Cuáles son las responsabilidades hacia arriba? ¿Cuáles son las responsabilidades superiores? Por parte de los superiores directos y también por parte de la más alta jerarquía dentro de carabineros. Porque también hay que... Porque si esto fuera un caso único, no estaríamos en esta discusión. Pero desgraciadamente no es un único caso. Y permíteme colgarme de tus palabras, porque ¿cuál es también en ese alcance la responsabilidad de ustedes, como políticos? Porque resulta verdad que finalmente carabineros es simplemente un brazo que acciona. Pero si hay que reformarlo, depende de ustedes. Han pasado ya cinco meses en los que hemos estado observando en pantalla, constatando además violaciones, quizá no sistemáticas, pero muy reiteradas, cuándo se va a reformar y por qué no se hace la pega. O sea, yo creo que hay una responsabilidad, lo que tú dices, sin lugar a dudas, de los políticos en general. Pero sí hay una diferenciación entre la responsabilidad que le cabe al Congreso y la que le cabe al Gobierno. Porque son distintas respecto de los tiempos. Una reforma en serio, una refundación de carabineros que modifique los protocolos, la forma en que se forman, valga la redundancia, de esos policías, puede tomar mucho tiempo. Y lo que estamos viendo requiere de soluciones inmediatas para que esto deje de ocurrir. Y eso es más responsabilidad del Gobierno. ¿Lo que está en el Congreso va en esa línea? ¿Reforma de alguna manera, de manera inmediata el problema, más allá de refundar la institución? No, porque lamentablemente, y eso es lo que le quería contestar a la diputada Hoffman antes, que ella dice, hay que entregarle herramientas a la policía. Con las herramientas que hoy día la policía tiene, y esto no lo digo yo, lo dicen los informes de organismos internacionales de derechos humanos, han abusado de sus herramientas, de sus facultades en contra de la población civil. Entonces, le queremos entregar más herramientas a una policía que nos ha demostrado no estar preparada para poder enfrentar una situación como esta. ¿Pero qué la gente le entregaría a usted para que hicieran un buen trabajo, un buen uso de la fuerza y restablecieran el orden, según su visión? Siendo yo una persona no experta en seguridad, creo que lo que requerimos hoy día es de una intervención civil a carabineros, una intervención en el buen sentido. No estoy pensando en una persecución, estoy pensando en expertos nacionales e internacionales que puedan ser nombrados por el Gobierno o quizás por un acuerdo entre los tres poderes del Estado que puedan ayudar a la institución de carabineros a hacer bien la pega, porque no la está haciendo bajo las leyes y los protocolos que ellos mismos tienen. ¿Pero bajo qué sentido? ¿Estos civiles bajo qué sentido? Porque han trabajado con organismos de derechos humanos, han hecho perfeccionamiento también con otras policías de otros países y el resultado no lo estamos viendo palpable. Entonces, ¿qué civil podría intervenir y bajo qué línea o arista para mejorar el trabajo? No, si no es el civil que interviene, sino que es la autoridad que se le entrega, porque Amaro mencionaba la responsabilidad que le cabe a la línea de mando dentro de la institución. Pero también hay una responsabilidad política. ¿Ustedes? No, pero en el Ministro de Interior y Seguridad Pública, en el Presidente de la República y la que tenemos en el Congreso nos tenemos que acercar a ese lugar. ¿Y cuál es mi responsabilidad, juicio? ¿Si me dan permiso en unos puntos? Perdón, una sola, para cerrar esto. ¿Cuál es esa responsabilidad hacia el mundo político? Porque lo que uno puede ver como reacción de muchos parlamentarios es responsabilizar no solo al General Rosa, sino que directamente al Ministro del Interior y también algunos hablan del Presidente. A ver, cuando una policía civil como esta depende de la autoridad política, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que la autoridad política tenga donde mando. ¿A qué me refiero? Muchas veces hemos escuchado al Ministro Blumen decir que se van a modificar los protocolos o que se van a ajustar a protocolos o que están recibiendo un entrenamiento y luego vemos registro como este, donde vemos que no se están cumpliendo las instrucciones que al parecer las autoridades le están enviando. ¿Dónde está el cortocircuito? ¿Quiénes son los que están decidiendo no obedecer a la autoridad política? ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe al Ministro? En eso es lo que tenemos que investigar. O sea, tenemos una urgencia, tenemos un problema de inmediato plazo y un problema de largo plazo. Yo escuchándolos quiero hacer un par de puntos rapiditos sobre lo siguiente. Carabineros de Chile no está para castigar a la gente. No es su labor. Su labor es controlar el orden público en un momento preciso. Por lo tanto, eso que vimos, lo digo yo, me hago responsable de lo que estoy diciendo, es un castigo indebido e innecesario y es un abuso. Segundo, hay un tema de la proporcionalidad en la actuación. La patada del carabinero es una agresión de obra que comporta la detención de la persona y la entrega a los organismos judiciales que correspondan. Tercero, aquí hay un caso claro de problemas de formación. Porque si hay alguien que tiene que tener un control absoluto sobre el momento en el que está actuando, es fuerzas especiales de carabineros o fuerzas especiales en cualquier parte del mundo con lo que tiene. Cuarto, hay un ensañamiento. Aquí hay un momento de los dos videos, ese es el video que entregó Carabineros, en que se ve cómo lo persigue, lo apalea y después, sometido en el piso, lo aísla y vuelve a pegarle. Y quinto, que a mí me parece súper importante, no es que uno esté en contra de carabineros, quiero dejarlo claro para que por favor lo entienda, pero hay un tema de mando aquí y hay un tema de subordinación que no se está cumpliendo. Fuerzas especiales tienen una tarea que es muy desagradable. Ser fuerzas especiales no es agradable en ninguna parte del mundo. Eres la parte de la policía que va al choque cuando hay un desorden. Pero también por el otro lado, si no estás claro cuáles son tus funciones, cuál es el alcance de lo que tienes, cuáles son los límites de tus armamentos, de tu accionar, pasa esto, ojo, perdón para terminar, no sólo con este caballero, con un anciano en bastones el otro día, y a través de todo Chile desde el 18 de octubre, de ambos lados. Pero específicamente hay un tema que yo quiero cerrar con esto. Quien está obligado a cumplir la ley sí o sí es el ciudadano, pero quien está comprometido por la ley es quien la protege, que son carabineros. Sí, yo, siguiendo un poco la línea de Carlos, evidentemente si alguien comete un delito dentro del Estado que tenemos, del Estado de Derecho que tenemos, que está tipificado, la respuesta que tiene que haber es que se cumpla una sanción de acuerdo a eso, no que te agarren a palos en la calle como una sanción de castigo, y que evidentemente carabineros también resguarde aquello, y que se cumpla el Estado de Derecho. Aquí hay un uso desproporcionado de la fuerza, evidentemente. Ahora, hay un contexto en que se da, pero que eso no modifique el juicio que se está haciendo también sobre aquello. Y en ese sentido, y siguiendo la línea también argumentativa de Carlos y de lo que hemos conversado acá, ¿dónde se soluciona el problema? Porque evidentemente hay una deslegitimidad de carabineros. Entonces, al haber una deslegitimidad de carabineros, están dándose situaciones como lo que ocurre con este señor, que se cree con la autoridad, independiente de lo que pasa después, de golpear a un carabinero, que no está bien. Tampoco está la situación de que no se acepta que carabineros se crea con la autoridad de golpear a este señor de vuelta. Entonces, estamos en un problema serio, porque esta situación no se está dando una vez, se está repitiendo demasiadas veces. Entonces, tenemos un verdadero zapato chino, como se dice, en términos bien coloquiales. Entonces, más allá de la propuesta del Congreso, más allá de sacar al General Rosa, más allá de que acusen constitucionalmente a Blumen, ¿qué se hace? Sí, diputada. Diputada. Yo creo que es un problema muy complejo, y comparto contigo lo del zapato chino, pero yo quiero ser muy clara. O sea, efectivamente, son casos que son absolutamente condenables. Y aparentemente, la primera imagen que nosotros tenemos, independiente de también la violencia que recibe este carabinero, obviamente que no se puede, en el fondo, sancionar de esa manera o no se puede dar el derecho de golpearlo de vuelta. Pero ojo, aquí la violencia no proviene por parte de carabineros. Y no porque una persona, eventualmente, porque esto tiene que tener un proceso, un proceso administrativo, y condenarlo, y reprocharlo, y sancionarlo. Después de un proceso, todos tienen derecho a la justicia. Pero diputada pasó en Puente Alto, lo vimos en Puente Alto, el caso de un joven que fue golpeado en el suelo por feliz carabineros. Es que si nos igualamos... Hay 2.500 carabineros heridos en Chile. 2.500. 2.500 durante todo este proceso. Pero diputada, aquí no estamos hablando... No, es que termine la diputada de Puente Mal. La violencia tenemos que condenarla, venga de donde venga. Si efectivamente, luego de un proceso, hay que sancionar o dar de baja al carabinero, es algo que nosotros no... ni siquiera es opinable. Es parte de un proceso y es lo que corresponde. Pero tampoco podemos aceptar que la gente siga saliendo, no la que sale a manifestarse, a la calle, de esta manera, a salir a pegarle. Porque, como le digo, hay 2.500 carabineros heridos donde no hay video, donde no se muestra. Y por eso es tan bueno lo que hace el ministro, de traer estas cármaras corporales para poder tener toda la visión completa. Eso es lo que ha faltado hasta ahora. Yo creo que es una buena medida. Y nosotros, por nuestra parte, que yo sé que es el tema de fondo, que también es de largo plazo, pero también hay cosas de corto plazo. Y en eso yo creo que tenemos que ser capaces de salir de nuestras trincheras, que tú defiendes más a carabineros, que yo defiendo más al violentista. Que está la lógica del empate. Y eso no es en trampa. Es que ese es el problema. Eso no es en trampa. Sí, esa es la trampa. Pero la violencia no viene de carabineros. La violencia viene de la gente que sale a hacer violencia. Deme una interpelación pequeñita, pero pequeñita. Aquí no estamos hablando de iguales. Aquí estamos hablando de una persona que comete una infracción a la ley y otra persona que representa la ley. Si es que el punto es ese. El punto yo puedo estar de acuerdo con usted en la formulación del caso de la violencia, pero el problema es que quien tiene el uniforme es que está más obligado que cualquiera que va a respetar la ley. Entonces, si nos ponemos a empatar con el perdón suyo, yo no puedo empatar por una razón simple. No puedo colocar a carabineros a la altura de quien lo agrede. Si no, es el Far West y entonces cada uno ármese con su palo y salga a repartir palos porque nadie lo protege. Puedo aportar o tratar de aportar básicamente en términos de que siento que el debate siempre está polarizado en que es la calle la culpa. Ah, no, son carabineros los culpables. Y finalmente estamos en esta suerte de pimponeo. Tenemos organismos de derechos humanos que ya han consignado que, si bien no es sistemática la violencia, es demasiado reiterativa. Por otro lado, tenemos también la admisión por parte de carabineros de que no están aptos para lidiar con las circunstancias de violencia que se están dando todos los días en el país. Porque no tienen los pertrechos, porque no tienen los protocolos. Lo dice la misma policía. Y a punto es, finalmente la policía, reitero, es un mecanismo ejecutor. La reforma. Estamos hablando de que vamos a transformar posiblemente Chile, sea por la vía del rechazo, del apruebo, en abril. Pero estos actos de violencia se arrastran desde hace ya cinco meses. La policía es un ejecutor. Ustedes son quienes tienen que transformar la policía y reformarla. ¿Hasta cuándo se va a esperar? Porque desde la perspectiva ciudadana, al menos, como registro, yo veo que también aquí hay una responsabilidad, no tanto de la policía, sino de la política, que finalmente no llega a ningún acuerdo. Llevamos cinco meses, mañana vamos a estar discutiendo, ¿qué? ¿Otro acontecimiento policial de abuso? ¿Otro? Así es. Y no solamente... ¿Pero hasta cuándo? Es que por eso es dar hasta que duela. Es, en el fondo, dialogar hasta que duela. Y eso es lo hemos hecho. Pero acá, en mi visión, no hay nada que reformar. Para combatir esto que pasó, no hay nada que reformar. Es inaceptable. Es inaceptable con las condiciones y las características que Carabineros tiene hoy día, sin hacerle ningún tipo de cambio. Ah, entonces, a mí, tomando lo que decía la Titi, más allá de las transformaciones, las reformas, incluso más allá de las personas, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer para que este tipo de situaciones no se produzcan? Porque aquí hay una... Sí, pero ¿es justo condenar a toda la institución por el eventual error de uno? No, no. Pero es que si fuera el único caso que hemos tenido todos estos meses... ¿No estamos ayudando a delegitimar aún más a la institución? Sí, si fuera el único... A ver, yo creo que lo que deslegitima a la institución son sus propios actos. No lo que nosotros podamos decir. Pero son excepcionales. Y esos actos, desgraciadamente, se han repetido. No es el único caso. Entonces, lo que uno, en definitiva, se pregunta, bueno, ¿cuál es la...? Yo entiendo... A ver, probablemente nunca en la historia de Chile había habido tantos actos de violencia como los que hemos tenido en estos casi cinco meses. Probablemente nunca. O sea, yo por lo menos que recuerde, no hay un periodo en que se hayan concentrado tantos actos de violencia. De mayor o menor envergadura. Porque hay prácticamente todos los días, por ejemplo, y lo vimos anoche, ataques a comisaría. Que también hay que combatirlo y que son inaceptables. Por lo mismo, nunca antes la fuerza policial había estado tan demandada, tan exigida. Y en ese sentido, claro, uno entiende que se produzcan cierto tipo de situaciones. Pero lo que muestra este caso, a mí me parece que es mucho más grave y requiere de una responsabilización de la estructura, de la institución. Una respuesta institucional a esto. Pablo. Sí, a mí hay algo que me parece necesario decir. Primero, recoger lo de Carlos, en términos de que la responsabilidad que tienen los agentes del Estado respecto del obedecimiento a las leyes hace que sus acciones se transformen en violación de los derechos humanos, a diferencia de lo que hace un civil, que es un delito. O sea, son dos cosas completamente distintas y no son igualables. El hecho de que carabineros tengan que actuar muchas veces irracional en contra de personas no es algo nuevo. No es algo que empezó a ocurrir el 18 de octubre. Muchas veces lo observamos en marcha, todavía hablando del 2011, del 2006, del 2001 y hacia atrás, en las que siempre fuimos testigos de que había una gran marcha de no sé cuántas miles de personas y al final un grupo de encapuchados actuaban impunemente y nunca eran tomados detenidos. Lo criticamos durante décadas, porque carabineros no toman detenidos a esas personas y gasean y lanzan agua a todo el mundo a diestra y siniestra. Hay una falta de formación, de preparación. Pero, ¿sabes? Ustedes hacen preguntas como qué se puede hacer de manera concreta. Los informes de los organismos de derechos humanos han hecho recomendaciones precisas respecto a qué hacer. O sea, acá nadie puede desconocer que probablemente hay carabineros que están sometidos a un estrés excesivo. Absolutamente. Bueno, el informe de Human Society Watch hace recomendaciones específicas respecto de la remuneración de las horas extras, del descanso merecido que tienen esas personas que están trabajando. O sea, hay recomendaciones que queremos saber. ¿Se implementaron? ¿Se tomaron las decisiones? Porque eso no depende del Congreso. Y por eso hago la separación. La política tiene algo que hacer, por supuesto. Pero hay responsabilidades específicas según el rol de cada una de esas autoridades políticas. El gobierno tiene que mostrarnos. ¿Ha recogido esas recomendaciones? ¿La está implementando? Se ha hecho cargo de esas cosas que podrían quizás ayudar a que estos protocolos se apliquen. Si es lo que decía Polo, no hay ninguna reforma legal que pueda modificar el actual del carabinero de ayer. Esa es una falta de criterio de la persona que estaba en ese momento faltando a los protocolos que ellos ya tienen. Pero ¿no será también bueno poder entregar herramientas, en este caso, carabineros, para que una persona... Porque es verdad, y yo valoro que Pablo reconozca que efectivamente están estresados. Todos los días hay ataques en comisaría, en la PDI, en San Antonio la semana pasada. Todos los días seguimos en ciudades que a veces se sabe poco, en Antofagasta, en San Antonio, en Valparaíso. Todos los días hay incidentes. Entonces, efectivamente, pero eso no justifica. Ellos están a cargo de resguardar el orden público. Pero ¿no es injusto acaso que una persona que, por ejemplo, hace violencia, un ciudadano común y corriente, infringe la ley, hace una barricada, saquea, esa misma persona vuelva a ese lugar? ¿No será bueno también que nosotros colaboremos desde el Congreso, por ejemplo, a que esa persona que produce violencia, genera violencia, entre y pague y tenga su sanción? Eso es lo que no ocurrió tampoco. Entonces, al final, tu parte... Pero ¿cómo cambiamos a nosotros? Si me da la seguridad, lo puedes cambiar. Pablo, lo puedes cambiar aprobando las leyes y no rechazándolas.